Muy apreciables seguidores del AM Querétaro, mi nombre es Martín Arango, soy secretario general del PAN y docente de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy quiero referirme específicamente a todos aquellos que apenas un año atrás tomaron la acertada decisión de dar un vuelco de 180 grados a la forma de hacer política en este país, porque al igual que en el año 2000, era necesario para México sacar al PRI corrupto del poder. Sin embargo, esa ira que tú y yo sentimos cuando supimos de la Casa Blanca, de Ayotzinapa, de los casos de OHL y Odebrecht, de los gobernadores Duarte, de los Moreira, de Tomás Yarrington y de muchos otros más casos de corrupción, desgraciadamente podemos afirmar que favorecimos a la persona equivocada, a alguien acostumbrado a las peores prácticas priistas, porque origen es destino y porque al olmo no se le pueden pedir peras. El único cambio que hoy podemos esperar de Andrés Manuel es regresar al PRI de los setentas, a los gobiernos que tuvieron las peores prácticas políticas. Hoy, Morena busca la centralización absoluta de las facultades electorales en un órgano que esté a su entero servicio. Hoy, Morena ha subyugado al Poder Judicial a base de amenazas. Y hoy ya utilizan tus impuestos para sostener su base clientelar. Y hoy podemos evidenciar en los estados que gobiernan que existen los peores índices de seguridad y desarrollo social en sus estados. Basta con voltear a ver Veracruz, Chiapas, Ciudad de México o Morelos. Bien dicen que es de sabios cambiar de opinión. Cada vez somos más los que están en contra de este gobierno retrógrado. Te invito a que me sigas en mis redes sociales en Facebook y Twitter como Martín Arango y te invito a que sigas las redes sociales del periódico AM Querétaro. Muchas gracias.